Hola chicos, hoy vamos a hacer un video de satisfacción con arena moviliza. Empezaremos en uno, déjenme mover mi cate un poco más para acá, en uno, dos, en tres, ok. Vamos a empezar a cortar. Ok, ahora tenemos que reunirlo y hacer que se venga. ¿Qué tal chicos? Sí, se pone cada vez, cuando la cortas y la mojas, se pone cada vez más guapo. Y más que se tiran súper bien. Y la juntas ahí tú. Pero, te podemos hacer, por acá Fabián, aquí. Es que lo estoy cargando. Ok chicos, aquí estamos, aquí seguimos, con nuestras arenas. Y las vamos, y vamos a hacer el casquillo otra vez. Tenemos que meter, y con este cuchillo de juguete, porque no podemos usar de verdad, lo aplastamos. Tenemos que recoger todas las otras piecitas que quieran. Upsi. Nunca deben de meter una cosa así, como un clavo. ¿Ven? Esto es un clavo. Nunca pueden meter eso. Esto tampoco. Ok chicos, si ya lo acabaron de meter, ya. Uf. Uf. Hacen así. Uno. Dos. Tres. Ok, ahora, no vamos a usar el cuchillo, sino esta pinza. Miren, ven acá. Y yo voy a usar este bolígrafo. ¿Cómo vamos a usar el bolígrafo, Susana? Pues, le metemos acá. Pues, le metemos acá, y ahí ven. Se pone. Ok. Y miren. Si lo mojan. Si lo mojan. No, 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 no. Si mojan esto, pues se mejor. Es verdad. No. 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 También he terminado de hacer mi castillo. ¿Te ayudo? Sí, ayúdanme, por favor, necesito la ayuda ya. Ya, apláctalo Con esta cuchillita Ahora Ya, uno Dos, tres Pongámoslo para acá Y ahora sí vamos a hacer cuchillita Pero vamos a cortar Por acá Por capas Y vamos a empezar Desde la puerta Aquí Uno, dos, tres Pongámoslo ¡Uuuh! Peanut butter jelly Y si quieren jugar algo No hay problema Acá en la descripción Pusimos nuestro Nuestra dirección de casa para Ok, ahora vamos a hacer Vamos a hacer Ahora con un hisopo vamos a hacer esto. With the peanut butter, with a some more jelly. Ok chicos, ¿quieren ver a nuestro discurso? A ver, ¿cómo sale cita? Se está apuntando la mía. Bueno chicos, hasta aquí llega el video de hoy. Pero, recuerden que vamos a estar subiendo más videos. Recuerden que mañana va a ser el día de la show. Se están acabando los boletos. ¡Ve y cómpralos! Cállate. Ajá. Ok, y si se suscriben, les voy a regalar un pedacito de arena morguliza. Y unas ca...